¡Gol! ¡Gol! ¡La Independiente! Hernán Lozada, otro contraataque fulminante letal. Independiente cuatro, Estudiantes uno. ¡Qué contra! ¡Qué velocidad! ¿Cuántos llegaron? Seis. Seis jugadores de Independiente llegaron a posición. Fíjense. Hay seis en la imagen. Abre muy bien Morales, el conductor de todas estas jugadas. Zurita lo ve venir a Lozada. Y Lozada, el primer palo de fin. Estaban Crucoviesa, Fabri y Docabo haciendo lo que podían. Lo mató de contraataque Independiente, Estudiantes, en todo el partido. Una definición brillante para un resultado enorme. Otra vez Lozada. Cuatro a uno en La Plata, sí. Olarra, Quintero, señoras y señores. Con regular arbitraje de Claudio Martín. Ha goleado, ha gustado, ha ganado Independiente en La Plata. Cuatro a uno a Estudiantes. La figura asbanzo en el primer tiempo. Olarra todo el partido en el equipo de Avellaneda. Que lo mató. Gracias por ver el video. Con regular arbitraje de Claudio Martín.